Estoy dando todo de mí para que Ecuador brille como debe de ser en la Academia. Estoy muy nerviosa y me gustan, me hablaron de la postura. Y según yo sí está, pero ya me vi y no. Cuando reaccionas, te pones derechita y tu cuerpo reacciona de una manera completamente diferente a cuando estás desconectada. Todo este tipo de recursos vocales lo sabes dominar. Ahora hay que juntarlo con la parte interpretativa. Creo que esa es una buena idea para transformar a mar. Nos vemos en la Academia. ¡Gracias!